El señor director Víctor Racini Pérez y la coordinación con la Fundación Visión Care venimos en primer lugar a mostrar nuestro más respetuoso y cariñoso saludo a la Fundación. Muchas gracias, amigos. La presentación de Visión Care a la persona del señor John Henry. John Henry, un aplauso por favor para nuestros amigos. Y hacerle entrega, si ya podemos proceder a eso, ¿sí? Sí, para... Hacerle entrega de nuestro reconocimiento como institución de una certificación de nuestro agradecimiento. Gracias. Hemos contado en esta oportunidad de un trabajo laborioso, con la presencia de distinguidos profesionales, está el doctor... Chó. 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 Queremos presentar nuestro agradecimiento... Chó. 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 ... Y esto, por favor, que lo escuchen nuestros amigos que han sido beneficiados con estas operaciones, con estas intervenciones, de que lo que mueve a Visión Care son sus principios, sus conceptos, sus valores, que hoy día no solamente se han plasmado en exposición de palabras, sino en actos concretos. El beneficio que ustedes tienen es gracias a Vision Care y la fundación para la cual pido un cariñoso aplauso. Esperamos que la próxima vez podamos ayudar a más personas, darles más insumos, darles más necesidades de lo que necesiten. Gracias.